Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te encaliento ma, 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 te encaliento ma, ma, ma Como si nada, ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó, porque su novia o ella la engañaba Como si nada, sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena, dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se va a parar conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel, no te entramos en calor Y te boté, te divando y te solté Yo te solté, pa'l carajo Usted se fue, usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Si es que de mi vida muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vi Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como adhelar Contigo me sube el ojal Te toco y hasta el mundo deja de ir A nosotros ni la mía Dime si conmigo quieres entrar a la ventura